En la que traje T90 y yo, su compañero, su amigo, el FRAP, bienvenidos nuevamente a los soportes de la A a la Z Soportes de la A a la Z Ya te la pelas, hija Bienvenidos a soportes de la A a la Z En esta ocasión, me reciben así, pues yo les digo, te la pelas Este, esos soportes de la A a la Z, en este caso con Darius, de soporte, muchachos Noxus se elevará, Noxus, me crean que no conozco mucho de lo que es, es el lore de League of Legends De plano, no, 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 fíjate que este capítulo ya estaba grabado, ya estaba subido Ya estaba prácticamente, ya estaba subido al canal Ya estaba a punto de publicarlo ¿Por qué FRAP no lo hizo? No sé, güey, porque Fíjate que se dieron unos partidos, unos plays muy interesantes en ese gameplay que grabé sinceramente El detalle, sincero, es que ragué demasiado A un nivel de ragueo, creo que es un ragueo normal Un ragueo normal para mí El detalle Es que Bueno Interesó el primer gank Pero yo creo Que No salió tan mal, no salió tan mal Eso es demasiado tráiler para mi gusto Pero sí, ya la quiero A ver a quién, a ver a quién, a ver a quién Bien, no estuvo mal, no estuvo mal Vamos a sufrir bastante, muchachos La verdad, vamos a sufrir bastante Ok Lo que voy a hacer a continuación es que Kale me cagó en los huevos, sinceramente Pero lo que voy a hacer ya es Indiscutiblemente voy a mutear a todos ¿Sabes qué? Para evitar yo más que nada El ragueo por mi parte Quiero que este video sea divertido, entretenido o todo lo demás Entonces prefiero mutear a la gente Para bien o para mal Entonces prefiero mutearla Joder Prefiero mutearla, muchachos Y que nosotros estamos disfrutando de un gameplay divertido Entonces este Por eso razoné O sea, razoné que el gameplay anterior Repito, no estaba tan mal Hubo unos plays muy guapas Pero sinceramente era muy Ragueé demasiado Y para yo O sea Es lo que les digo Ragueé a nivel normal El detalle es que si Estos gameplays los ve Alguna persona desconocida a mí Lo primero que va a pensar a mí es que soy demasiado mamón O demasiado tóxico Demasiado Lo que sea, ¿no? Entonces ese tipo de actitudes tan negativas Pues yo creo que no, ¿no? Sobre todo en una En una partida normal En una partida donde yo me voy Aparentemente Soportes Trolling, ¿no? Entonces por eso dije ¿Sabes qué? Prefiero Rehacerlo O intentar hacerlo otra vez Y ahí me aquí Es lo que Es lo que hice Simplemente Ya nada más terminé Ahora sí Como cobarde Lamentablemente Terminé de Decirle a aquel que Ella iba de troll Y ya Y ya para evitarme Futuras referencias Tanto de enemigos Como de amigos Compañeros Simplemente dije ¿Sabes qué? Los muteo y listo A ver si Si a Kali viene Nos lo marcamos, ¿eh? No, creo que tienen war, ¿no? Sí tienen war La verdad es que nunca No estuve realmente En mis intenciones Para nada Estar Tratado de llegar Necesito Ya son nivel 4 Joder Bueno, nosotros Después de ese gank Parece que No estamos tan mal ¿Eh? Joder Ahí está Kermita, hija Salto Bien, bien, bien No La torreta La torreta Bueno Puedo Ahí el detalle Es que Creo que los dos Nos equivocamos Yo me estaba enfocando En la karma Tuvimos creo que Bastante daño Pero ahí Nos equivocamos Yo me estaba enfocando En la karma Y ella en el AD Carry, ¿no? Lo ideal Lo ideal Se dice es que Preferiblemente Enfocarse en el AD Carry, ¿no? Bueno Quizá fue regada mía también En fin, muchachos No salió tan mal Realmente no salió tan mal El El engage En lo que cabe A lo que voy con esto Es que No salió tan mal Porque si estábamos Haciendo bastante Bastante, bastante daño El detalle fue El mal enfoque que tuvimos, ¿no? Ella por un lado Con Miss Fortune Yo por otro lado Con Con Este La karma Si le hubiera jodido Más rápido Creo que lo hubiéramos Hecho mejor, ¿no? O sea Quizá Tristan al final Ya al final Lo cagó con Con su salto, ¿no? Se puso al nivel De la torreta Y fue lo que la vino Jodiendo Fue lo que la vino Jodiendo Pero En fin Intentaremos mejorar ¿No? Aquí la ventaja Es que El daño que tiene Darius Es bastante 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 Considerable Esta partida No pinta nada bien ¿Eh, muchachos? No pinta nada bien Si venía Akali Podría Ayudarle Aguanta No te vayas A meter En perro Ahorita Que tengo ya La Ahí está Ahí está Jax Ay ¿Qué te puedo decir? ¿Pero qué? ¿Por qué nadie me ayuda? Buena, buena, muchachos Buena Buena, chingao Esa es la actitud Ok Vamos a hacernos esto Vamos a hacernos esto Esto y esto Acuérdense, muchachos Para dinero para mal Nosotros vamos de Soporte de Darius ¿Qué pasa con Soporte de Darius? Soporte de Darius Bueno, obviamente Si quieres hacerte Super trolling O super agresivo Pues te vas con una Construcción común Y corriente de Darius De top Aquí el detalle Y es creo que Lo que se puede aprender En estos videos, muchachos Es que Si te vas a un rol Tienes que aprender A más o menos Manejar el rol En este caso ¿Por qué quiero Darme las botas? Pues para estar apoyando Para llegar rápido Mover más rápido Y si te fijas Lo siguiente que pudiese hacer A lo mejor Es hacerme una redención Una redención Que me da vida Me da regeneración De maná No lo necesito Demasiado Sé que no es El ítem Más adecuado posible Pero en fin Lo que puedo hacerme Simplemente Me gustaría Hacerme un ítem De daño Y después Hacerme este 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 para darle Soporte A mi AD Carry Con un escudo Además Me da vida Me da armadura Entonces para Darius No viene tan mal La Kayle Está sufriendo Bastante mal Yo por eso Dije La verdad Evité También no hay que saber Tanto no recibir Como no dar toxicidad Gente Y para bien O para mal Ahí es un Ahí es un El detalle es Que yo No soy nivel 6 Ya me gustaría Ser nivel 6 Se lo quiero decir Por eso Se lo digo A la Tristanita Sabes que No soy nivel 6 Ahora si Ya estoy nivel 6 Tengo Tengo Flash Espérate ¿Dónde mataron A este wey? Lo mataron En el mid Quisiera Que Miss Fortune Gastara Algo más ¿Sério? ¿En serio? Maldito rebote Odio los rebotes De Miss Fortune Maldito rebote ¿Me animo? Esto no es normal Muchachos Se vienen las play ¿Eh? Nice Buena hija Bueno Me gustó Me gustó Me gustó Buena Me gustó Me gustó Me gustó Ese movimiento Estimada Tristanita Ya sabes Lo que tiene Tristanita Muchachos Un montón de daño Aunado a mi daño Puff Nos llevamos Otra placa ¿No? Vamos Y Maldito Stun Y el del Jack Lo odio Vete 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 Tristanita Buena Buena No estuvo mal No estuvo mal Muchachos Pero la ventaja Que obtenimos Con esto Uf Aquí Para Pues Jack Jack Lleva Dos Dos venidas ¿Eh? Y Nidalee ¿Cuánto ha llevado? ¿Una o dos? También Yo creo Ese traje De Maid De Nidalee No sé si En la actualidad De League of Legends Este Pudiese Ser viable Porque ha cambiado Mucho la comunidad ¿No? Antes era Bastante jocoso Encontrar este tipo de O era pues Bien Encontrar este tipo de Skins ¿No? No Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Gastón Flash Ok Ni tan mal Cuidado eh Es bien obvio Que venían Que venían todos Joder cabrón O sea Está bien Soy soporte Pero Mucho coraje Están bien atentos Ellos No puede ser ¿Cómo distingues Que venía alguien? Muy sencillo La Miss Fortune Entró Pero entró En cuanto vino No tuvo miedo Se metió Eso luego Luego se Es indicativo De que algo Pasa ahí Algo Raro Pasa ahí Simplemente Con ese tipo De De cambios ¿Cómo te vas Dando cuenta? Buena Buena Brand Brand A la larga Ya saben Lo que tenemos Muchachos Un montón De daño Asqueroso Sobre todo En late game En las teamfights Uff Lo peor El caso Es que Es Se los está Bailando Bien feo Buena Bueno Bueno Como ayudó El escudo El escudo Esta de las runas Buena Nice Nice Me gustas Brand Bien Bien hecho Well done Muchachos Well done Ok Yo sigo Con mi construcción Esta Eh No sé Si lo siguiente Estos decidimos Decir una redención O irme con Ah Resistencia Mágica Resistencia Mágica Más que nada Por No más por Ari Pero Ari Es que Ari va bien De resistencia De resistencia Mágica Me puede ser Un Solari Que también Me da Igual Mientras yo Me haga Medio tanque Está súper Bien todo esto Que me la aventó Uy Me la aventó Si no me lo hubiera aventado tan feo con la R Si hubiera yo Completado el daño Le hubiera puesto el sangrano nada más Y ya con eso La podías matar Pero no entiendo por qué hace Ese combo tan feo La cristalita No puede ser No sé Quien me habla No me importa Qué pasa aquí En serio Están súper Pero con todo Con la línea de bot Pero con todo Aquí debería Aprovechar Kale Pero la Kale Va Muy mal 68 ¿Quién es el top? A 90 Va mal Farmeando Aparte de las kills También va bastante mal Ok Le doy el escudo A Tristanita Joder Es que no entiendo No entiendo O sea ¿Cuántos gangs van? ¿Cuántos? Uno Otro Otro Aquí necesitamos también A nuestro jungla Chingado Vamos 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 Muchachos Y odio cuando estas Partidas se transforman en un Aram cualquiera Bien Efra, bien Lo iba a poner aquí, me movió La cámara, el espacio Apreté el espacio y me la movió y ya Buena, Tristanita, buena Buena, te luces, fíjate, luces Pero Kale, muévete Pinche muchacha, dios mío ¿Por qué no empujas Mil? ¿Por qué no empujas mil? Tap ¿Qué onda con eso muchachos? Es que en serio O sea, no vimos que nos movíamos Muchachos Hay error tanto O sea, Tristana Se están moviendo La área iba Y aquí el detalle es que la Ventaja que llevaba Tristana ya Se acortó demasiado Tristana ahorita debería estar Apabullando como no tienes idea A ver ¿Qué ya me hago muchachos? ¿Sigo apoyando al team o esta vez me hago un poquito más de daño? A mí se me hace que me voy a No, me voy a hacer tanque Simplemente para apoyar al team Me voy a hacer muy tanque Ok, vamos a hacernos esto Y resistencia mágica aparte A ver, ¿Kale qué hace ahí? En serio ¿Kale qué está haciendo ahí? ¿Qué está haciendo ahí la Kale? No está haciendo absolutamente nada ¿Qué estás haciendo ahí, Kale? Ahí está Y así yo con mi sagrado y mi ignite yo ya cumplí Lo que no me gusta es que la ¿En serio? ¿En serio? Eres una basura, Kale ¿En serio? Eres una puta basura, Kale No, no puede ser No puede ser Está entre T6 No está Kale, muchachos No está Kale Me cago Ah, malta sea Con la Kale Y es la que se quejaba de mí Me encanta porque si La gente se queja de uno Y no sabiendo lo que Lo que ellos tienen Ahí su Vaya Van a hacer el El drone ¿Y nuestra Kale? Bien, gracias No, hija Guau 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 No descansaré O sea Nos llevamos Una torre Eso está bien Pero Kale No está haciendo La diferencia ahorita Para nada Y el Jack También está haciendo La diferencia Si te vas a afectar Ellos Te vas a morir Kale ¿Qué puedes? No, no, no Muchachos Esto no me está Agarrando Para nada Ay, Dios mío Qué bueno que me muteé Muchachos Qué bueno que me muteé Por esta muchacha Porque si no Joder En serio Se la acaba No, 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 no No, no, no No Dios mío ¿Qué se está haciendo? Ay, Kale Ay, Kale Dios mío Y eso que estoy tratando Evitando Hablar de más En serio No quiero hablar de más Pero, a ver Para allá ¿Para qué van allá Los tres? ¿Para qué? ¿Para qué vas allá? ¿Para qué van allá Los tres? ¿Ves? Ya No, no Para qué van allá Los tres No entiendo Y ya Simplemente vienen aquí Y tumban esto Listo Adiós Oh, el Bran Se la sacó Joder No puedo defender ¿Puedo defender? ¿Puedo defender? Ah, qué desesperación O sea Ahí el Bran se lo marcó Como no tienes idea Pero en serio ¿Para qué venías acá, güey? ¿Para qué venías por aquí? Entraron como si nada O sea Pues obviamente te van a atacar Muchachos Por eso siempre les digo League of Legends No se trata nada más de Ah, soy super pro Tengo unas mecánicas Unos reflejos Y entiendo el juego al 100% Perdón Sino que entiendo mejor el juego O sea Yo entiendo mejor el juego No me importa O sea No me importa No importa de repente Que sepas Que de repente La Black Cleaver La Cuchilla Negra O lo que sea Cualquier item Fue nerfeado Embufado O pasó del crítico A darte crítico Probabilidad del crítico Del 10% Al 12.5% No te sirve eso Si no sabes Las mecánicas básicas De simplemente Si vienen por aquí Si vienen por aquí No vas a pasar por aquí Simplemente eso Muchachos ¿De qué te sirve saber Que por ejemplo El buff de tal personaje Fue bla 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 Para romper el meta De Corea Donde bla 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 Se estaba usando Bla 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 X, Y, Y, Z Si por ejemplo Vas 128 Pierdes el top 0.5% ¿Y qué onda? No No, no No te sirve demasiado eso Muchachos Por eso les digo Siempre que preguntan Ese tipo de cosas Es que no se quede tanto Simón Lo que digas Lo importante es aprender Bien lo básico Pero aprenderlo bien Bien Y tomar este tipo de decisiones Son horribles Horribles Saber tomar Saber Oye Meterse así como si nada De cara A No, es que no lo alcanzamos Hijo No, es que no lo alcanzamos Oh, joder Oye A ver Uy, Dios mío, salió Bien Qué coraje Ahí viene Jax Se lo marcó Es que el Bran, mis respetos, el Bran se lo está marcando muchísimo El Bran se lo está marcando mucho Ok, dijimos que me voy a hacer vida Yo me voy a hacer tanque Tanque, tanque, tanque Comienzo a pensar que la karma se les fue, ¿verdad? Voy a guardia Me hizo pensar que la karma se les fue, ¿eh? No, ahí está Entonces A quién sabe La Kayle no estaca Sigue sin estar la Kayle ¿Qué onda con la Kayle? O sea No, no sé No sé si entré en modo Que empujo Y que ellas se ocupen ¿Qué onda con la Kayle? Ahí vienen ¿Ves qué bonito es tener guardado la jungla? Sabemos dónde están Ahora quieren ser varón O quieren forzarlo Lo que sea Si Kayle sigue Que siga Pero nosotros no debemos de pelear Ellos lo que tienen que hacer Es decidirse ya El equipo enemigo ese Tiene que decidir ¿Qué arriesga? ¿El varón? Ok, ya El stun de Bien, ya se fueron Vamos Toca Oale Uy, si se hubiera tenido flash Vámonos ¿Hacemos esto o qué onda? Buena Kayle Vámonos Kayle ya hizo lo suyo Lo que podríamos haber hecho Es el varón Pero está el Jax La verdad Sería muy Muy riesgoso Entonces estuvo súper bien Ya recuperamos Varón Digo Evitamos varón La Kayle Ahora sí se la marcó La verdad Hizo el ¿Cómo se dice? Hizo el inhibidor Nuestro inhibidor Ya se regresó Ganamos Esta partida La ganamos Tiene necesidad De matar a nadie Ojito Bueno, ahí está Teamfight Teamfight no hecha Lo que deberían haber hecho ellos Era arriesgarse A tratar de Pelear A tratar de pelear ¿O qué onda? Kayle no está Muchachos Kayle no está Kayle no está Kayle no está Kayle no está Acá Atrás 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 Kayle no está Ellos tienen más chance Tan solo Con el número Y a retroceder Hay que dejar ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Simple Hay que dejar que La oleada de minions Se 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 recorra Para que Empujen ellos Solo los super minions Nosotros estar Un poquito atrás Sin tratar de pelear Y cuando ellos Se regresen O una de los Ahora sí Ya peleamos En ventaja numérica O peleamos Por el varón Muy buena Muy buena Ya tienen bastante daño Bastante daño Por parte de Kayle Vamos por acá No No está Tristana No está Tristana Ojo No está Tristana Ellos tienen que decidirse Esa es la ventaja De tener Un inhibidor abajo Buena 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 No está En su jack No hijo Vamos para acá Vamos para acá Buena 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 Sin inhibidor Como nos está dando la vida La verdad Vámonos Sí Vamos top Vamos top Vamos top El peor es que ya no tengo Wards Intentamos 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 Bien 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 No estuvo mal No estuvo mal Su mejor mono Su mejor campeón Jax ahorita Fue repelido 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 Fue Lo mandamos a casa Nice Ahora mira Yo empujo Yo empujo Mid Yo empujo Mid Muy bien Muy bien Muy bien Es que ya la kill ya pega Pero es que esta pinche que se basó mucho en su ley Pero está bien Está bien Está bien Ni pedo Ni pedo Ya funcionó Y Por eso les digo que también incluso Aquí hay que aprender algo muchachos Incluso no hay que aprender a ser no tan tóxico Pues Para ayudar al team Dije ¿Sabes qué? Yo Este La iba Si le seguí el juego Te aseguro que la kill me iba a contestar Eh pinche de desopar De chingada Y si ella me contesta Yo le iba a seguir contestando Y al final Nos iban a se enojar más Está bien Está bien Está bien Está bien Y esta La verdad Está siendo un ejemplo muy bonito De cómo empujar O cómo aprovechar el inhibidor Gente Y todo Es gracias a esa jugada De kill Que tiró Que tiró el inhibidor De bot Que nosotros no peleamos Y también Poco que mucho El error de ellos De no forzar la pelea Y si te fijas Ahorita ya solo han sido objetivos Inhibidor Torre Otro inhibidor Torre Varón Y ya sin necesidad De estar peleando tanto El jack se vino aquí Fue su error también ¿Por qué? Porque él Decía Se van a ser varón Entonces Necesitamos aquí Ponernos el tiro Lo otro Podemos ir acá ¿O qué onda? No está aquí No está aquí Ya no tengo guardia Vamos a empujar Aquí tenemos que esperar A que Kayle Se tiene que tomar Ellos Forzan Se meten No se meten Ya Listo Ya valió Error de la karma De irse sola Ya que él aprovechó GG Me gustó Me gustó esta partida Muchachos Para mi gusto Se ganó De manera Muy estratégica Nice Bien Bien Me gustó Aquí la ventaja Y es lo que yo les digo Si te fijas Me fui de soporte Me fui de soporte Tanque O sea no me fui Tanto Tanto De 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 daño Aquí si Debo admitir A lo mejor El detalle Te lo marcaste Aquí para mi El detalle Puede ser Que yo al final Ya no estaba haciendo demasiado Solo ser tanque Y estar Este Quizá con el ganchito Atraer gente Ahí desposicionar No estuvo mal No estuvo mal Muchachos Una partida Para mi gusto Muy buena Se ganó De manera estratégica Repito Sin pelear Objetivos Y es así como se gana Esto muchachos Bueno Espero que les haya gustado El video Minimamente entretenido Hablos de compañeros Amigos Lefra Esto fue Soportes de la A a la Z Con Darius Gente Nos vemos Hasta el próximo video Muchachos Hasta luego Cuídense